Que porquería lo que pokea, pero no le pegó tanto a los minions, con lo cual Hola, Juan Carlos No, me tira, me tira, no Pegaste su maná, yo sigo parmeando aquí tranquilo, comodito Vamos a hacer regeneración, a ver, esperemos un momentico Ojo por acá Piloto, tiró la ulti, bueno tiró la ulti el Jin, mató a alguien, mató al Vayne me parece, ¿no? Creo que sí Ay, muchachos, a lo que se quedó el valer, bebor Hola a todos A lo que se quedó el valer, oh, entró contra esa venía, pero Sin entrarlo bien, muchachos Ay, Dios mío Me estoy cagando A lo que se quedaron, bebori A lo que se quedaron estos perros, bebori Dios, muchachos La melisa se quedó tocadísi ¿Qué pedo ya llegó a la verga? Me voy Vale, me voy, muchachos Dios mío, esto se puso peligroso un momento para otro, pero peligrosísimo, chicos, ¿ah? Peligrosísimo Seguimos farmeando, ¿vale? Todo bien por ahora, chicos Todo bien por ahora, partida loca Arrancó esta vuelta, pero loquísimo, ¿ah? Bien Limpiamos esto, por Dios Lo que pega a la melisa, muchachos Lo que pega a la melisa Solamente me agarró un poquito y ya me jodió un montón, chicos Me agarró un tris y me jodió demasiado, ¿ah? Qué porquería lo que pokea Pero no le pegó tanto a los minions Con lo cual Hola, guacala No, mentira, mentira Para mí, mierda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El vain está un poquito demoradito Bueno, no importa Estamos bien, muchachos Ahí, bueno Ahí yo tuve que haber Backeado antesito La verdad que Mala mía, muchachos Mala mía Yo tuve que haber Backeado un poquito antes Tal vez Perder un minion Si al caso Vamos a ver si el vain Puede hacer la rotación Y si no, pues Veamos a ver cómo hacemos ¿Vale, muchachos? Yo también tuve que haber Estado atento El 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 gen entró bastante rápido Está un poquito afiliado también Sacó Sacó la primera sangre Y por eso Se farmeó un poquito, ¿vale? Por ahora el vain Vino y gankeó Pero no sacamos Absolutamente nada Eh, vamos a ver ¿Qué va pasando, muchachos? Nos vamos a hacer El marcador Minuto 4 de la partida Pilas Cuidado ¿Dónde estás? Melissa Cuidado con esto Melissa Cuidado con esto Porque te doblo la aguja Te doblo la aguja Tú me metes la aguja Yo te la doblo Bueno Eso suena un poquito raro Tú me metes la aguja Y yo te la doblo Suena un poquito raro Lo suponía Ah, bueno, muchachos Gankeito de Valid Me tiró Me tiró la ulti No sé si No, tiene mucha suerte No te me vas a escapar Tienen demasiada suerte Es que tienen demasiada suerte ¿Qué sé? Muchachos ¿Qué sé esto, ah? ¿Cómo es esta vuelta, muchachos? Llega a Valid Me gankea Listo No hay problema Porque el alumno se gankeó Lo dejó a 1 puntos A 0,5 de vida A 0,5 de vida De repente Entra Minotauro No le pega No pega No alcanza a pegar tan bien También yo no estaba No podíamos hacer mucho daño ahí Matan al alumno O sea, todo literalmente Maleó salvo Ay, Dios mío, chicos Estas partidas definitivas No, muchachos Es que sabes Estas cosas Por Dios ¿Cómo estás duritas? ¿Cómo bien por ahora? Tranquilos Sigamos parmeando Las dos veces que me he muerto Ha sido por gankeitos Del equipo enemigo Johnson quiera venir aquí Pilas Un poquito hacia atrás ¿Vale? Hicimos tortuga Bien, la luna Seguida apoyando al Bain No veo al Johnson Cuidado Tengan cuidado Tengan cuidado Perro de mierda Si mueres Terrimón No te escapa, sapo Esta vez no te escapa, sapo A dormir, rata Ojo Gin No, el Gin mató Ay, el Gin mató al Bain Qué lástima Va, no hay tortuga Menos mal Todo bien Por ahora todo fino, muchachos Vamos a pushar esa línea Pushamos esto de una vez Vamos ready Uh, mira con su Cuidado Se mete con toda esta Buenísima Vale, a ver Cuidadito Poquemos al Johnson Poquemos al Alfa Al Alfa Al Alfa Al Alfa Al Alfa Al Alfa Corre de ahí, Baco Corre de ahí, Baco Que te van a inyectar Corre de ahí, Baco Que te van a vacunar La Melisa te va a vacunar Papi, con la buja Vamos con eso Pero 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 Mira tu vida Mira tu vida Que no eres inmortal Baco y mundo Container Le picó la garrapata Del feeder Le picó la garrapata Del feeder Literal al men Traigamos esto Hacia nuestro lado Para ayudar un poquito a Bain Ojo con el ganqueo Del Johnson Pilas con el Johnson No lo pilla el Johnson El Alfa está pujando abajo Ojo con el Super Isla Que puedes rotar de una vez Estaría clean Vale Con la luna Se aseguramos Esto es súper rápido 7-7 el marcador Diferencia de oro Ok Tengo que parpadear Quería parpadear hasta el límite Muchachos Hasta aquí Ya llegamos al límite Ahí Nos tocaba ya parpadear Si Bueno A ver Me duele Quedaron Dios mío Muchachos Que daño El Balir definitivamente Está actualmente Vuelto miércoles Pero no importa Con esto mis compañeros Acresaron a tumbar A mí Si se dan cuenta Estaba yo dos contra uno También Tuve que haber dejado La torre sinceramente Ya de la torre Estaba caída Yo tenía muy poquita vida Creo que la Marisa Tiró a inspirar No estoy muy seguro Pero creo que tiró a inspirar Corre Corre Verga No vas a matar Bien Cerita Corre papi No Te voy a matar Clávale Clávale al mazo Clávale al mazo Clávale al mazo Clávale al mazo No Morió el alfa El Jhin ultió al El Jhin ultió al Bain A ver Que podemos hacer por aquí Para ayudarle Bain Corre Bain Corre 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 Buenísima Se escapó Benissa está pujando abajo Ojo con eso Muchachos Terrisla sale 10 segundos 10 segundos Para que salga Terrisla Yo creo que ahí se alcanza Voy a perderme esto No me voy a revelar arriba Porque hay mucha posibilidad De que vengan Jensen A joderme la vida ¿Listo? Perfecto 14 segundos Para que salga el Lord De hecho Podríamos hacer el Lord Rapidito Con la Lunox Y el Bain Esto lo hacemos A toda El Jhin está El Jhin está El Jhin Lo aseguramos ya Excelente El Jhin Lo agarramos Lo agarramos Lo agarramos Ay Parpadeaste Si parpadeo Fue una segunda O sea No parpadeo Debo usar parpadeoso Viene Johnson Ojo Ojo Porque nos agarraron Un ATF mal posicionado Me gustaría cortar esta línea Chicos Para poder aprovechar El push Que viene en camino ¿Vale? Cuidado ahora No me quiero meter ya mucho Bien Deje al Johnson Jocadísimo Carajo Se murieron dos compitas Se murieron Ok Viene para que el Johnson Segurísimo Tengo que ocultarme Por acá En algún lado No Me han parido Perreo Que desgraciados Me persiguieron Hasta acá Que desgraciados Te mueres Perro Te mueres Ahí está la venganza Por parte de la Luna Buenísima Que va a salir tan perro Y el Johnson También con la persecución La Luna se salió Con la búsqueda Con la búsqueda Con la búsqueda Con la búsqueda El Johnson se murió Por intentar matar a la Luna Johnson entró Cuidado Se murió No Corre Corre Vaco No Se murió Se murió El Terizla Se murió El Terizla El Vaquito está bien El Vaquito está bien No está bien Lo van a agarrar Yo me tengo que ir Verga Me van a agarrar Aquí todo Ok Vale Cuidadito Pilas Mantengamos posicionamiento Muchachos Vale Y él está aquí Jode 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 Chicos Hay que meter Esto ir acá Alguien Voy a intentar Que alguien Alguien No importa No está mal Aprovechamos para que dos compañeros Dos compañeros adicionales salieran Pero también mataron a dos Pero mis compas mataron a dos Así que no está mal Carajo El Jim me focusió a mí Pero al igual no hicieron el Lord Ellos podían haber hecho el Lord Si no se mal posicionaban Tenían todo para hacerlo Muchachos Y la cagaron La re cagaron Te vas Bain Te vas Bain Corre 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 Buenísima Dale Dale Terisla Pégale 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 Dobla la aguja Buenísima Papi Le dobló la aguja con el mazo Así es que es la vuelta Buena partida Buena partida Muchachos Orgulloso de ser bronce En esta partida Muchachos Se me comió un focus Muy perra Mis compitas han aprovechado Bastante bien las TF Para Para ganar la partida Por ahora ¿Listo muchachos? Ok Por ejemplo Eso es split push arriba Donde yo no lo hubiera hecho Cagábamos Y hacia el Lord No tengo ningún problema Con las kills Que me hicieron en esta partida Creo que fueron Fueron bastante justificables Digámoslo de alguna manera Estás muerto Buenísima Vean esto Muchachos ¿Qué es esa Ay napeón No puede ser Parce Dale está muerto Creo Ay carajo Casi que agarro Al Jim mal posicionado Chicos Casi que agarro Al Jim mal posicionadito No puede ser La maté La maté La melisa Vamos Lo matan Lo matan Lo matan A este sapo Pero Pero dale Pero dale Pero que hiciste Pero que hiciste No puede ser Beón Me to Parce Le pegué a dos Muchachos Mate a la melisa Y el alfa me ultió Y por eso me morí ¿Qué pasó ¿Qué pasó? No puede ser 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 Terranator El co... Dios mío Y el vaco Pareciera que tuviera Muchachos El vaco Pareciera que tuviera Carbo 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 Lo que tiene Ese minotaur Parido Es una mierda De héroe Muchachos Puso tan asquerosa El punk de ese héroe No tiene sentido ¿Vean lo que me aguantó ahí? Ojo Ojo con los malos funcionamientos Creo que la melisa Ya está haciendo el lord Muchachos Uy, uy Se metió Se metió con todo este men Weón Está loco Buenísima Excelente perro No Paridos Perro de mierda No muchachos No me dejaron tirar el viento Genial Estoy cancelado Muchachos Creo que el vaina aguanta Uh Buenísima entrada Uh Buenísima Buenísima Muchachos Excelente Excelente Que good Weón Que buena Que buena Que buena Chicos Que buena Que buena Parce Que buena No voy a dejar escapar Este piro Me pago Muchachos Mi apá Lo te dejó escapar Perro inmundo Que muere Buena Vean al valir Vean al valir El focus Que me está haciendo Weón Que asco Marce Verga Uff Se salvó de milagro Weón Se salvó de milagro Chicos Nos arriesgamos A una pelea de retriz Weón Nos podríamos arriesgar A una pelea de retriz Muchachos Vale Mierda 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 Muchachos Tira el viento Pero es que vean Es lo que yo les dije Que weón Este piro Bien Buenísima Va a estar una 4 Buena Buena Excelente Que buena Muchachos Que buena Que buena Que buena Creo que hay que vivir Muchachos Creo que la ganamos Creo que la ganamos Por Dios El sacrificio Vale la pena Buenísima Ojo Deciste gastar la ulti No está tan mal No está tan mal Parcero Dale Tú puedes Tú puedes Bien Gastaste la inmortalidad Pero no importa No importa Está bien Perfecto Ganamos esta mierda Ganamos esta mierda Que partida tan brutal Muchachos Oh my Era mejor la inmortalidad ¿Cierto? Era mejor la inmortalidad Y también me equivoqué En eso Muchachos Pero bien La partida estuvo bacana No sé si ustedes la pasaron Chimba Pero yo Me la pasé chimbita Los compitas La verdad que lo hicieron Bastante bien A pesar de algunos Algunos detalles Está bien Está bien Está bien Vamos subiendo chicos Vamos subiendo Gui Grutal la partida Muchachos Plata Pero como les dije Como les dije Me gané un focus Bien asqueroso Durante la partida Sinceramente Muchachos ¿Vale? ¡Suscríbete!